¡Aquí! Llega la nota, investigó la turiana capital Secuelo tradicional, con sus recuerdos queridos De aquellos sitios vividos, los turianos probadores Suelos que dan rumores, como la Plaza Barra Y el mercado principal, hoy curidos de colores Ya no se ven caballeros, se gana con su bastón Y dirigirlo manzón, como los viejos fulleros Ya no se ven caballeros, se gana con su bastón Y dirigirlo manzón, como los viejos fulleros Llega la nota, investigó la turiana capital Secuelo tradicional, con sus recuerdos queridos De aquellos sitios vividos, los turianos probadores Suelos que dan rumores, como la Plaza Barra Y el mercado principal, hoy curidos de colores Llega la nota, investigó la turiana capital Secuelo tradicional, con sus recuerdos queridos De aquellos sitios vividos, los turianos probadores Suelos que dan rumores, como la Plaza Barra Y el mercado principal, hoy curidos de colores Con la remodelación, se fue también la Pajilla Y la dama de Sombrilla, semblanza de tradición Con la remodelación, se fue también la Pajilla Y la dama de Sombrilla, semblanza de tradición Llega la nota, investigó la turiana capital Secuelo tradicional, con sus recuerdos queridos De aquellos sitios vividos, los turianos probadores Suelos que dan rumores, como la Plaza Barra Y el mercado principal, hoy curidos de colores Llega la nota, investigó la turiana capital Secuelo tradicional, con sus recuerdos queridos De aquellos sitios vividos, los turianos probadores Suelos que dan rumores, como la Plaza Barra Y el mercado principal, hoy curidos de colores Tampoco la ruedera, sino que te procesó Nunca es hallaca, zurromba, parecer mi triqueñuela Tampoco la ruedera, sino que te procesó Nunca es hallaca, zurromba, parecer mi triqueñuela Llegaba la nota, investigó la turiana capital Se fue también la tradición, con sus recuerdos queridos De aquellos sitios vividos, los turianos probadores Soberante de los rumores Como la planta baral Y el mercado principal Hoy pulido de colores Pegarános también Y no las durianas capital Recuerda previsionar Con sus recuerdos queridos De aquellos sitios vividos Por turianos clavadores Soberante de los rumores Como la planta baral Y el mercado principal Hoy pulido de colores También desaparecieron Entre tantas cosas grasas Las potentes terenatas De los dueños verdes También desaparecieron Entre tantas cosas grasas Las potentes terenatas De los dueños verdes Pegarános también Y no las durianas capital Se fueron previsionar Con sus recuerdos queridos De aquellos sitios vividos Por turianos clavadores Solo nos quedan rumores Como la planta baral Y el mercado principal Hoy pulido de colores Pegarános también Y no las durianas capital Se fueron previsionar Con sus recuerdos queridos De aquellos sitios vividos Por turianos clavadores Solo nos quedan rumores Como la planta baral Y el mercado principal Hoy pulido de colores ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video